La Santa Cecilia de Cata Para el Perú y el Mundo Con TSH Producciones Cualino Video Centro Cabana Para los amigos de Representaciones Azte El producto Suspaki Vamos Víctor Asensio por Bari Vamos Víctor Asensio por Bari Y para que goce el amigo de siempre Juan Carlos Meira Jorge Jatampo Sí o no al Tijero Robles y Familia Vamos Víctor Asensio por Bari Y para que goce el amigo de siempre Víctor Asensio por Bari ¡Gracias!